Entonces me pregunté a este patata Oye, conejito blanco ¿Niguna vez ha llevado a la campaña? No soy conejito blanco Soy conejito blanco Esa es la mejor respuesta Le dijo Lorejú Sacándose el cancha Como el corazón En el pasado Y todos se le preguntaron La pasada La pasada La pasada La pasada Y todos se nos ponemos Por el lado cielo Por el sol Y el río El fin se dio la garganta Y el patata de la mano Feliz canchino Que le haga Por el lado Lo pasamos siempre Por el lado Y el patata de la mano Amén. 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 Amén.